En esta ocasión le explicaremos cómo se asignan los diputados por cada departamento. Una vez realizado el escrutinio, se suman todos los votos. Se divide entre la cantidad de diputados, se saca el cociente y luego se toman en cuenta los residuos. ¿Se ha ido complicado? Sí, pero no lo es tanto. Veamos este ejemplo. Se reúnen virtualmente cinco jugadores de FIFA Play, cada uno con altos puntajes que han ido acumulando para fichar a futbolistas para sus equipos favoritos. Carlos tiene 61.500 para reforzar al Real Madrid. Manuel llega con 50.000 puntos y los coloca en el Barcelona. Juan ha ganado 43.500 puntos para el Paris Saint-Germain. Kevin acumula 22.000 puntos para la Juventus de Turín y por último está William, que solo tiene 15.000 puntos para el Manchester City. La expectativa es fichar a 10 famosos jugadores. Kylian Mbappé, Neymar Jr., Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Antoine Griezmann, Robert Lewandowski, Luis Suárez, Karim Benzema, Sergio Ramos. Este mercado de fichajes es democrático y los jugadores acuerdan que para darle oportunidad a todos los equipos, el valor de cada jugador será del promedio que resulte de sumar los puntos que tenga cada club y lo divida entre 10, o sea, la cantidad de jugadores. ¿Cuántos puntos tiene cada equipo? Real Madrid cuenta con 61.500, Barcelona con 50.000, París Saint-Germain con 43.500, Juventus con 22.000 y Manchester con 15.000. Todo esto suma 192.000 puntos y lo dividimos entre 10 para saber cuánto cuesta cada jugador y el cociente es de 19.200. ¿Cuántas veces tiene ese cociente en sus puntajes cada equipo? El Real Madrid tiene tres veces 19.200, le tocan tres jugadores y le queda un recibo de 7.900 puntos. Se lleva a Mbappé, Neymar y a Cristiano. El Barcelona contiene dos veces el cociente y le alcanza para dos jugadores. Le queda un elevado recibo de 11.600, se lleva a Messi y a Mohamed Salah. El París Saint-Germain tiene una vez el cociente, toma a un jugador, le queda un alto recibo de 18.800 puntos, se lleva a Griezmann. La Juventus se lleva por cociente a un jugador y le queda un recibo de 4.300 puntos, se queda con Lewandowski. Y por último el Manchester City con 15.000 puntos no alcanza el mínimo del cociente y este puntaje se convierte en residuo. Pero vemos que aún quedan por asignar tres jugadores, Luis Suárez, Benzema y Ramos. Aquí entran los residuos y eligen los más altos. Vemos que el mayor residuo es del París Saint-Germain, con 18.800 puntos y se lleva a otro jugador, a Luis Suárez. El segundo residuo más alto es del Manchester con 15.000 puntos y gana a un jugador, a Benzema. Y el tercer residuo más alto es del Barcelona con 11.600 puntos y se lleva al último jugador, a Sergio Ramos. Entonces, al final así quedan asignados los jugadores a cada equipo. El Real Madrid gana tres por cociente y cero por residuo, se queda con tres. Barcelona gana dos por cociente, uno por residuo y se queda también con tres, aunque tenga 11.500 votos menos que el Real Madrid. El París Saint-Germain gana uno por cociente y uno por residuo y se queda con dos. La Juventus gana uno por cociente y cero por residuo, se queda con uno. Y el Manchester solo gana uno por residuo. ¿Cómo se aplica este ejemplo al mecanismo establecido en el artículo 217 del Código Electoral para la asignación de diputados por cada departamento del país? Es sencillo. Carlos, Manuel, Juan, Kevin y William son el pueblo votante. Los puntajes son los votos que depositan en las urnas. Los equipos Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, Juventus y Manchester son los partidos políticos. Los futbolistas son los diputados. Y como fue demostrado, el tener una gran ventaja de votos no garantiza llevarse a todos los futbolistas o a los diputados. Tatiana Arevalo, TCS Noticias.